Música Hola que tal a todos como estan? Bienvenidos a este nuevo tutorial de código facilito de aqui el curso de Java Y bueno pues mi nombre es Jorge y el dia de hoy lo que vamos a ver son las instrucciones switch y case Y bueno pues antes de comenzar pues las instrucciones switch y case mas que nada tienen un funcionamiento Muy parecido de lo que seria un menú Y bueno pues vamos a comenzar ahora con la estructura Rápidamente para ver de que se trata Comenzamos colocando simplemente la palabra switch Posteriormente abrimos paréntesis Y abrimos después de eso llaves como lo estamos viendo aqui No desee que aqui me marque un error Eso se debe a que en esos paréntesis se necesita un parámetro Que tiene que ser un numero preferentemente de tipo entero O de tipo de caracter Para este ejemplo vamos a utilizar este un tipo entero Declaramos una variable que se llame x Y arbitrariamente le vamos a dar un valor En este caso yo le voy a dar 0 Vamos a colocar la x aqui dentro Ya que este parámetro va a ser necesario para el funcionamiento de switch y case Y bien bueno pues aqui viene lo bueno Lo que vamos a hacer es Vamos a colocar ahora si que unas diferentes opciones a nuestro menú La x como pueden ver representa un numero Es como un indice que es el indice de nuestra opción Si nosotros tenemos un menú que dice Escoge del 1 al 3 Pues el numero que nosotros escojamos Y escogemos el 2 Ese pues el valor se va a representar en la x Como vamos a establecer nuestras opciones Pues eso lo hacemos muy simplemente con case Colocamos case y luego colocamos el numero De lo que seria nuestra opción Por decirlo asi Colocamos dos puntos Y luego abrimos llaves Y dentro de esas llaves vamos a colocar el código que se va a ejecutar En caso de que escojamos esa opción Para este caso la opción 0 Simplemente voy a imprimir un mensaje Que diga que esta es la opción 0 Ok y para darle Pues ahora si que mas Este A ver vamos a corregir esto Print line Y ahora si que para darle pues un poco mas de variedad A nuestras opciones Vamos a crear una opción que se llame la opción 1 Dos puntos Abrimos llaves Y colocamos aqui System.out.println Esta es la opción 1 Ok muy bien Es muy importante tambien Que para separar estos cases Al final de cada case Coloquemos la palabra Break Que bueno es una instruccion Ya que conocimos en el tutorial pasado De ciclos Utilizando pues break Para hacer el de ciclos También se utiliza aqui en switch Ahora vamos a explicar porque Bien bueno vamos a ejecutar Este programa Para ver como funciona Dado que aqui X vale 0 Obviamente vamos a Se va a ejecutar el código Que esta en el caso 0 Como pueden ver Aparece el mensaje Esta es la opción 0 Como X vale 0 Se introduce en este parámetro El valor de 0 Y pues el 0 corresponde A este caso Que es el caso 0 Imprimiendo así Esta linea de código Y luego saliendo del switch De todo lo que es el switch Desde aqui arriba Hasta Hasta acá abajo Donde termina la instruccion Saliendo de ese switch Y terminando el programa Vamos a ver Porque es muy importante La función break Porque si nosotros No tenemos un break Bueno primeramente La opción 0 Nos va a mandar aqui A este punto Y pues el programa Se va a ir ejecutando Bajando Bajando de esta manera Ejecutando primero Esta opción Que pues este mensaje Que dice Esta es la opción 0 Y va a continuar Ejecutando hacia abajo Las lineas de código Y hasta llegar al case 1 Si corremos el programa Pues vamos a ver Como pasa este fenomeno Que se ejecutan los dos Y pues efectivamente La forma de controlar esto Es utilizando la instruccion La instruccion break Es la Pues ahora si que Es la unica manera Bien Vamos a cambiar el valor De la x por 1 Para corroborar Que se puede ejecutar También la otra opción Colocamos 1 Y luego aqui Le damos en play Y vamos a ejecutar el programa Y tenemos efectivamente El mensaje Que se Está ejecutando En la opción Número 1 En el case 1 Bien Bueno Recordemos que El switch y el case No solo funcionan Con enteros También se puede utilizar Caracteres Vamos a cambiar Por carácter Y vamos a decir Que x vale A En este caso Pues también No solo el case Pueden ser números Pueden ser también Caracteres del código ASCII Vamos a tener la A Y la B Y pues ejecutar el programa Y obviamente pues Este Se ejecutará ahora Así que la opción Pues dependiendo de la letra Como aqui la x vale A Se va a ejecutar la opción A Y obtendremos Pues la linea que dice La opción 0 Como pueden ver aqui Si colocamos que la x vale La letra B Obviamente obtendremos La opción Número 1 Que corresponde al caso B Así que bueno Eso nos da mas variedad De uso No solo podemos utilizar Números para Pues definir Así que las diferentes Opciones O casos Que tenemos En Pues con esa instrucción Sino que también Podemos utilizar Gracias a A las A las variables De tipo de carácter Carácteres del código ASCII Como lo son Letras Y pues obviamente Recordemos que Distinguen entre Mayúsculas y minúsculas Si colocamos la B Mayúscula No se debería De ejecutar Ninguna opción Como pueden ver Y bueno Pues antes de Terminar Vamos a explicar También lo que es La palabra default Que complementa Lo que es El switch case Y que es muy sencillo Cuando tengamos Estos casos Que pues No haya Ninguna opción Disponible Como en este ejemplo Que tengo la B Mayúscula Y no tenemos Un caso Que coincida Con la B Mayúscula Pues solo tenemos A y B Minúscula Pues podemos utilizar Ahora si que La palabra default Para definir Una pieza De código Que se ejecute En caso De que pues No corresponda El parámetro En ninguna De nuestras opciones Vamos a colocar Simplemente Un mensaje Que diga Esta opción Es la opción Por defecto Y bien Bueno Pues este código Se va a ejecutar Siempre que Que pues Ahora si que El valor de x No tenga Ningún caso Correspondiente Si corremos El programa Pues evidentemente Como lo pueden ver Aquí Obtenemos La opción Por defecto Y bien Bueno Pues esto Más que nada Es el overview De lo que es La instrucción SwitchyCase Es una instrucción Realmente muy sencilla Muy útil Que pues Podemos definir Cuantos casos Queramos Aquí solo tenemos Dos Y el caso Por defecto Pero podemos Definir O incluso Muchísimos más Pueden practicar Pues con esta instrucción Diferentes programas Diferentes usos Y realmente Pues yo lo encuentro Muy entretenido De usar Bueno Pues esto ha sido Todo por este Pequeño tutorial Muchísimas gracias Y pues no olviden Estar aquí Al pendiente De Código Facilito Los nuevos Tutoriales de Java Que tendremos Próximamente Mi nombre es Jorge Y nos vemos Hasta la próxima Próximo Próximo